En la carretera de Kogyoto En la carretera de Kogyoto Cuando yo te paseaba Cuando yo te paseaba Llovía más Que llovía Pero yo no me odiaba Les asturianes Van de madreñes Rusia en los clavos Le dan gloria a Vélez La gloria a Vélez La gloria a Vélez La gloria a Vélez La gloria a Vélez